Por ahora, cualquier presión internacional liderada por Estados Unidos contra el gobierno de Daniel Ortega tendría que ser luego de los resultados de las elecciones presidenciales en Norteamérica, explica el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. No es lo mismo que suspender al país de la OEA, pero es algo similar a lo que está pasando, por ejemplo, con el gobierno de Maduro en Venezuela. Y tampoco creo que va a ser antes, ya está bien lo que te voy a decir, no creo que se pueda dar antes de la toma de posesión del próximo presidente de los Estados Unidos después del 20 de enero, porque una iniciativa como esta tendría que ser liderada por los Estados Unidos. Y en este momento la atención del gobierno norteamericano está puesta 100% en las elecciones y en la sustitución o el reemplazo de la ex y ahora afinada juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Recientemente se filtró un proyecto de resolución de la OEA sobre Nicaragua, donde se planea otorgar hasta el mes de noviembre de este año para que el gobierno de Ortega presente voluntad de hacer reformas electorales. Ante esto, el diplomático señaló que lo más relevante y contundente sería la aplicación de la Carta Democrática. Vos y yo sabemos que lo más importante para la OEA es esta cosita, Marco, la Carta Democrática Interamericana. Hubo un intento de suspender a Nicaragua bajo el artículo 21 de la Carta Democrática, pero nunca lograron los 24 votos los países miembros para suspender a Nicaragua por la ruptura del orden constitucional. En el caso de que esta resolución fuese eventualmente considerado por la OEA, el número de votos que se necesitan para una declaración es menor. Se trata de 18 votos y no 24, o sea que podrían reunirse teóricamente los votos para aprobar la resolución, pero una resolución, Marco, no tiene la fuerza que tendría el artículo 21. No estipula y además no resultaría en la suspensión de Nicaragua del sistema interamericano. Marcos Medina, Noticias 12.